¿Qué dice Paisano? Saludos a todos aquí cortando el café, ya estamos aquí en un rancho, saludos a todos donde quiera que estén y esta canción va para todos los enamorados y están tristes esta navidad Siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquí el regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Dime Otra Otra maldad sin ti Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Baja Nos entornesté Pero en verdad Por tu felicidad Por brindos en el solaridad Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerda el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Feliz Navidad Si tú Ay, yo Leading Show me